Cuenta, me dicen que te robaron tu teléfono. Él me pilló mi noto. Entró un colmado, fui a comprar un jugo. Cuando yo salgo, lo cogí el celular y se fue. ¿Qué tipo de teléfono? El S4. Un S4. Un S4. ¿Cuándo fue eso? El domingo. ¿Pero lo agarraron? Yo mismo yo lo agarraron. ¿En Raymuebles? Sí. ¿Cómo tú lo agarras? Bueno, yo lo vi, te viene con una gola. Cuando él venga, él me vio, ahí lo tapa los ojos. Ajá. Le doy la vuelta. Ahí mismo yo tiré el motor. Yo tiré encima de él. ¿De ahora? ¿Tenía el teléfono encima todavía? El teléfono está ahí en el cuartel. ¿La persona que usted agarró tenía su teléfono? Él lo viendo a otra gente. Por dos mil pesos. ¿Ya lo había vendido? Sí. ¿Y qué lazo de tiempo pasó? ¿Una hora o dos horas después de la renta? Bueno, yo pasé el día entero andando a través de ese tipo. Ok. El señor minuto, cuando tú le diste el minuto, fue en una hora de la mañana. Sí, a las ocho y media de la mañana. ¿Y a qué hora lo ofreces? A las tres y media. ¿Y a las tres y media? ¿Y a las tres y media? Sí, en Higüey. ¿Cómo le llaman a él? Bueno, yo no sé el nombre de él. El nombre está en el papel. Está en el papel. ¿Usted le hizo un favor, le dio un minuto y él se le llevó el teléfono? Él fue en la parada. Yo con charla del cuartelé de otra banda. Él me dijo, llévame para Higüey. Cuando él llega, ni no me pagaba el pasaje. Me coge mi celular también. O sea, que abusó de ti. Te tumbó. Sí. ¿Cuál es el nombre? Allá, Anclo. Sí. ¿Cuál es el nombre?